Muy buenas noches a todos. Estamos ahora conectados desde aquí, desde Santo Domingo, en otro webinar aquí en Capacity. Espero que me estén escuchando perfectamente. Antes de comenzar, quisiera que me confirmaran a través del chat de que pueden escuchar el audio correctamente. Alguien, por favor, que escriba sí en el chat para comprobar que se escucha correctamente el audio. Bueno, vamos a comenzar formalmente este webinar sobre cómo aprobar el examen de Cisco. Cisco CCNA Security en el primer intento. Este es el webinar de hoy. Cómo aprobar el examen Cisco CCNA Security en el primer intento. Mi nombre es Eugenio Duarte y voy a ser el facilitador de este webinar del día de hoy. Antes de comenzar con el primer slide, me voy a presentar ante ustedes. Soy ingeniero en sistemas, soy cofundador de Capacity Academy aquí. Soy parte del staff de instructores de Capacity. Y básicamente tengo las siguientes certificaciones de la industria que son Cisco CCNA Routing and Switching. Tengo la certificación Cisco CCNA Security, Cisco CCNA Voice, Cisco CCDA, CWNA que es Certified Wireless Network Administrator, Contia Linux Plus, Contia Network Plus y Contia Security Plus. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide. En el webinar de hoy, cómo aprobar el examen de CCNA Security, vamos a ver el siguiente contenido. El contenido de hoy es el siguiente. Vamos a ver, vamos a hablar un poco de Cisco, obviamente, porque Cisco es la compañía patrocinadora de la certificación CCNA Security. Vamos a repasar un poco el programa de certificación de Cisco para que se vayan ambientando, aquellos que no lo conocen. Vamos a hablar sobre la certificación CCNA Security, las ventajas de la certificación CCNA Security, las capacidades que adquirirá usted cuando apruebe el examen de CCNA Security, la escala salarial sobre la certificación CCNA Security en el mercado actual, el material de estudio para la certificación Cisco CCNA, software y hardware recomendado, pasos para aprobar el examen de CCNA en el primer intento y casos de éxitos de personas que han aprobado el examen de Cisco CCNA Security. Entonces, vamos ahora a pasar al siguiente slide aquí. Y vamos a hablar un poco primero de Cisco. Acerca de Cisco. Cisco es una empresa norteamericana y fue fundada en 1984. Tiene su sede en San José, California. Y es una empresa que se dedica al diseño, manufactura y ventas de equipos de networking. Las áreas en las que abarca Cisco básicamente son routing. Routing y switching. Cisco es el líder mundial. Pero también tiene incidencia en la parte de seguridad, voz sobre IP, data center, video y también en la parte de cloud computing. Recientemente leí en un tuit que Cisco adquirió una empresa que tiene soluciones de cloud computing basada en la solución open source que se llama OpenStack. OpenStack. Cisco adquirió, creo que fue ayer o antes de ayer, una empresa que su solución se basa en OpenStack. Para los que no conocen OpenStack, OpenStack es, pueden escribir en Google ahora mismo OpenStack. Va pegado OpenStack. Es todo junto OpenStack. OpenStack es un framework o una solución open source de cloud computing que permite a cualquier persona y cualquier compañía desarrollar una infraestructura de cloud. Le hace máquinas virtuales, máquinas virtuales, también cloud storage, o sea, es decir, almacenamiento en la nube. Todo lo que tiene que ver con cloud computing, se puede instalar toda una infraestructura sin tener que pagar un centavo en licencia utilizando OpenStack. OpenStack viene siendo el Linux, pero en el mundo de cloud computing. Obviamente, OpenStack está basado en Linux como sistema operativo, pero digo en Linux porque viene siendo, dentro del mundo del cloud computing, viene siendo como el sistema operativo Linux, esa gran plataforma open source free que todo el mundo utiliza para manejar sus servidores. OpenStack viene siendo esa infraestructura gratis open source que todo el mundo está utilizando en estos momentos para hacer el deployment de soluciones de cloud computing. Entonces, esto es Cisco System. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre el esquema de certificación de Cisco, como ven aquí. Este es el programa de certificación de Cisco. Cisco tiene varios niveles de certificación. Esta parte que ven aquí representa lo que son los niveles de certificación. Y esta parte aquí, estas columnas, representan lo que son los tipos de certificación. Entonces, tenemos el nivel principiante, el nivel asociado, el nivel profesional, el experto y el arquitecto. Y tenemos entonces diferentes tipos de certificaciones. Tenemos en cada nivel, por ejemplo, tenemos la más famosa de todas, la certificación Cisco CCNA, Routing and Switching. Anteriormente, solamente había una certificación CCNA. Luego, Cisco dividió CCNA en varias especializaciones en la que se encuentran CCNA Security, que es la que estamos hablando hoy. Pero también tiene CCNA Voice. Tiene, como ven aquí, CCNA Data Center, CCNA Security, CCNA Service Provider, CCNA Wireless, CCNA Collaboration. Y recientemente, un amigo me informó, un amigo que trabaja en Cisco hace par de días, me informó que Cisco lanzó CCNA Cloud. Y es básicamente la certificación CCNA basada en Cloud Computing, para que el técnico, el ingeniero, aprenda sobre Cloud Computing. Y esa es la novedad ahora en el mundo de CCNA, CCNA Cloud. Entonces, básicamente, CCNA es el nivel aquí asociado. Viene siendo el primer peldaño, básicamente. Porque antes de el asociado, tenemos el principiante con una certificación muy básica que es ISEN. Pero en general, el primer peldaño ya hacia una vía profesional es el asociado. Tenemos CCNA Security, CCNA, Routing and Switching, Wireless, CCDA, también está en ese grupo. Y luego, luego tenemos el nivel profesional, donde tenemos CCNP y CCDP. Igualmente, tenemos SNP Data Center, CCNP Security, que viene siendo el siguiente nivel. Si usted no tiene ninguna certificación de Cisco, usted puede tomar el examen de CCNA Routing and Switching y luego toma el examen de CCNA Security. Luego que tenga el examen de CCNA Security aprobado, puede optar por una certificación profesional que es CCNP Security o puede ir directamente de CCNA Security, puede ir directamente a CCIE Security. CCIE es la certificación que tiene más prestigio en la industria de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque es una certificación legendaria donde usted tiene que tomar un examen teórico y un examen práctico. Entonces, la mayoría de las certificaciones solamente se toma un teórico. Pero aquí en el CCIE debe tomar un teórico y un práctico, donde el práctico es bastante difícil. Y el nivel de dificultad es bien alto. Para que tengan una idea, el 80% de los que intentan tomar un examen de CCIE fallan, fail, en el primer intento. Hay personas que lo han pasado en el primer intento pero son muy bajas. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Cisco que tiene dos certificaciones de CCIE. Él es CCIE versión 2, o sea, por 2. y él pasó las dos certificaciones de CCIE en el primer intento. Pero ese es un caso subgenery, vamos a decir así. Es un unicornio, es algo que no ocurre con tanta frecuencia. Entonces, básicamente, esto es el esquema de Cisco. Claro, Cisco tiene un nivel que no es muy antiguo, que es el nivel arquitecto, que se irá popularizando en el tiempo pero todavía la certificación madre, la certificación, la meca de las certificaciones es Cisco CCIE. Así que yo les exhorto o les motivo a que aquellos que están interesados en la parte de seguridad entren por aquí por el track de CCNA Security y luego continúen con CCNA Security y Cisco CCIE. Entonces, en general, Cisco tiene todas estas certificaciones. Routing Switching, Design, que diseño, Data Center, Seguridad, Service Provider, Wireless, Collaboration, Video, Voz. Hay que agregarle la parte de Cloud. Entonces, esto es todo sobre lo que es la parte de las certificaciones de Cisco. Vamos ahora a pasar al siguiente slide. Aquí tenemos qué es la certificación CCNA Security. Ok, vamos a entrar en materia. Cisco CCNA Security es obviamente una certificación que certifica al técnico que el técnico tiene las competencias necesarias para instalar y brindar soluciones, instalar y configurar básicamente soluciones de seguridad perimetral. Recuerden que el mundo de la seguridad es bastante amplio porque la seguridad puede ser perimetral o puede ser a nivel de sistema operativo o puede ser a nivel de código o puede ser a nivel físico. Pero cuando hablamos de CCNA Security estamos enfocados en seguridad perimetral. En la seguridad perimetral donde tenemos equipos y software y hardware que nos que están instalados en lo que llamamos el perímetro de la red que es esto es un router aquí este es la nube y podremos decir antes del router aquí tendríamos un firewall o un IPS o podemos tener una solución de seguridad aquí mismo en el router también con el Cisco IOS donde tengamos soluciones que nos protejan sobre posibles ataques externos e internos. Entonces el examen de CCNA Security tiene la siguiente numeración es 640 554 ese es el examen de CCNA Security es decir si usted quiere certificarse de CCNA Security al momento de ir a un centro autorizado de examinación debe de buscar el examen o debe reservar con este código 640 554 que es el examen actual de CCNA Security el examen de CCNA Security se encuentra en inglés y en japonés no está en español Cisco todavía no se ha preocupado por tener el examen en español simplemente según la página oficial de Cisco está solamente en inglés y japonés el examen se puede tomar en un centro autorizado Pearson View usted tiene que buscar en su país o en su ciudad entren a la página de Pearson View ubiquen su país y ciudad y pueden saber si existe un centro de examinación autorizado cerca de usted el costo del examen es 250 dólares cuando yo comencé a tomar exámenes de certificación eran 150 dólares ahora van por los 150 la duración del examen es 90 minutos o sea una hora y media y la cantidad de preguntas que le salen en este examen de Cicina Security son entre 55 y 65 preguntas la puntuación mínima para pasar es 700 puntos sobre 1000 es decir que necesita un 70% de las preguntas que le hagan necesita contestarla correctamente para aprobar el examen esas son las características generales del examen de Cicina Security entonces ¿cuáles son las ventajas de obtener la certificación de Cicina Security? simple usted avanza en la industria porque obviamente adquiere conocimientos que no tenía antes y puede tiene aumenta su valor intrínseco intrínseco como profesional al usted adquirir una nueva certificación tiene más valor a los ojos de un potencial empleador aprende obviamente sobre seguridad informática cuando hace esta certificación esta certificación empieza desde la base desde lo que es la seguridad en la capa 1 no en la capa 2 capa 3 a nivel de IPv6 a nivel de VLAN switches routers también aquí se trabaja con firewall IDS que es Instruction Detection System IPS que es Instruction Prevention System y trabajamos también con servidores radios y TACAS y todo lo que tiene que ver con validación a nivel de la capa 2 del modelo OSI entonces usted aprenderá bastante de seguridad informática enfocada en la infraestructura infraestructura de la red usted ganará más dinero obviamente porque una certificación como esta le aumentará su valor intrínseco profesional y se hará más empleable porque obviamente todos estos factores combinados tienen un efecto vamos a ponerlo bien aquí efecto compuesto en el tiempo o sea el valor de usted se verá en el tiempo a medida que usted adquiere los conocimientos logra el degree o logra el el título la certificación profesional y usted se hace una persona mucho más empleable entonces vamos a continuar aquí en el siguiente slide tenemos qué capacidades adquirirá en Cisco Sesena Security aquí vamos a ver básicamente qué usted aprende cuando estudia para el examen de Sesena Security primeramente aprenderá los conceptos fundamentales de seguridad las políticas de seguridad todo esto es en el contexto de redes LAN1 aprenderá a desarrollar estrategias de seguridad fundamentos de protección de redes aprenderá a utilizar el Cisco Configuration Professional que es un software que tiene Cisco para la configuración a nivel GUI Graphic User Interface de equipo Cisco aprenderá la seguridad de la administración del Cisco el Cisco IOS uno utiliza el Cisco IOS en Cisco Sesena Routing y Switching a nivel de administración de router y switches pero uno no toca mucho la parte de seguridad y básicamente este sistema operativo tiene muchas funciones de seguridad que se aprenden aquí aprenderá a implementar AAA que es Authorization Authentication and Accounting utilizando Cisco ACS Cisco ACS el ACS es un software que tiene Cisco para la centralización de la autenticación Cisco ACS es básicamente una solución de Radius Server Radius o Takas Server Takas básicamente es una solución que tiene Cisco en software donde nosotros podemos centralizar los usuarios que creamos en los routers y en los switches para así tener una administración centralizada también el Cisco ACS se integra con el Active Directory en una red Windows o sea que nosotros podemos tener un montón de usuarios en Active Directory y podemos validar esos usuarios a través del router y del switch cuando un usuario se conecta a la red a nivel de capa 2 por ejemplo todo eso se aprende en Cisco CSNA Security también tenemos que se aprende en CSNA Security aprendemos seguridad de capa 2 seguridad a nivel de IPv6 estrategias para el control de amenazas Cisco ASA aquí se aprende a trabajar con el ASA con el Cisco ASA que es la la solución de Firewall de Cisco fundamentos de access control list fundamentos de Firewall fundamentos de instruction detection system y instruction prevention system y fundamentos de virtual private network VPN todo esto se aprende en Cisco CCNA Security security también vamos aquí a seguir si tienen alguna pregunta les recuerdo creo que no se lo dije al principio pueden colocarla en la barra derecha que tienen en su panel que dice questions ahí pueden escribirme las preguntas y al final del webinar las iremos contestando entonces vamos a ver ahora una parte muy importante que es la escala salarial de la certificación CCNA Security los datos que ven aquí en pantalla son datos del mercado norteamericano pero pueden extrapolarlos a la realidad de su país por ejemplo según una un un site que se llama PayScale esto es un screenshot que yo saqué de una búsqueda que dice en PayScale que es un site donde hacen una relación sobre los sueldos y las certificaciones pueden ver aquí que a nivel de un puesto de Network Engineer que requiere la certificación Cisco CCNA Security como ven aquí tiene un salario entre 48 mil dólares y 97 mil dólares un puesto de Network Administrator tiene entre 40 mil y 84 mil un Senior Network Engineer es 72 mil dólares a 123 mil dólares y un Network Security Engineer es 59 mil dólares a 123 mil dólares todo eso son cifras anuales y un Information Security Analyst tiene entonces un promedio de 47 mil dólares y 100 mil dólares todos esos son rangos es decir que usted puede ganar entre esta parte y esta parte fíjense que el rango es bastante amplio pero en sentido general eso es lo que se dependiendo de la compañía la industria y el puesto obviamente eso es ese es el salario que usted puede obtener si usted tiene la certificación Cisco CCNA Security esto es estos son datos en los Estados Unidos obviamente deben de aterrizar esos datos a la realidad de su país pero con eso le da una perspectiva de qué valor tiene esta certificación en el mercado recuerden que cuando usted obtiene la certificación CCNA Security es una certificación que tiene una validez internacional por lo tanto le sirve para su país pero le sirve para cualquier otro país en caso de que usted decida irse a vivir a otro país vamos a ver ahora el material de estudio para el examen de Cisco CCNA Security para el examen de CCNA Security se recomienda o recomendamos que usted adquiera libros y esos libros lo acompañe con un curso online tenemos aquí CCNA Voice 640 perdón entonces CCNA Security CCNA Security 640 554 es un libro que es la guía oficial de Cisco para estudiar para el examen de Cisco CCNA Security también este es un libro teórico teórico en el sentido de que no existen laboratorios prediseñados sino que aquí usted le dirán los comandos y la teoría de todo pero esto es bueno que lo acompañe con este libro que es el CCNA Security Lab Manual que es un libro donde solamente usted encontrará laboratorios prediseñados que si usted tiene los equipos en su casa o en su oficina usted puede conectar los equipos de la forma que los recomienda aquí y llevar a cabo prácticas para usted comprobar que realmente domina el contenido del libro CCNA Security 640 554 también le recomiendo tomar el curso con nosotros que es el curso Cisco CCNA Security en Capacity Academy donde usted puede ver en videos 100% en español todo el contenido teórico y práctico del programa Cisco CCNA Security este curso yo soy el profesor del curso de Cisco CCNA Security y puedo dar fe y testimonio de que realmente es un curso bien estructurado y que transmite de manera concisa el conocimiento que se requiere para aprobar con éxito en el primer intento el examen de Cisco CCNA Security entonces vamos a ver ahora el software y el hardware recomendado para prepararse para una certificación como esta obviamente una certificación como Cisco CCNA Security requiere que de alguna manera usted tenga un laboratorio y aquí les doy algunas alternativas para que puedan hacer fabricar un laboratorio que le permita hacer las prácticas de Cisco CCNA Security a nivel de software usted puede utilizar GNC3 para emular lo que es el Cisco IOS y con eso puede hacer algunas prácticas va a necesitar VMware o VirtualBox porque va a necesitar emular PC una PC Windows para instalar Cisco ACS ¿por qué? porque usted va a tener aquí un router por ejemplo o un switch y entonces eso está conectado aquí a un switch pero ese router y ese switch entonces ACS ese router aquí y este switch usted va a necesitar que en ciertas prácticas el router valida usuarios que se encuentran en el ACS y que el switch valida usuarios que se encuentran en el ACS eso es porque usted va a configurar aquí unas opciones de seguridad en el router y en el switch para usted centralizar la autenticación de los usuarios y no tener que crear múltiples usuarios en diferentes equipos principalmente para los administradores de redes junior si usted es el master por ejemplo como software va a necesitar el Cisco ACS y también el Cisco Security el Cisco el Cisco Professional que es el software que yo mencioné anteriormente va a necesitar ese software también el Cisco Configuration Professional CCP a nivel de hardware va a necesitar laptop va a necesitar una PC al menos con 8 GB de memoria RAM para poder hacer varias para poder virtualizar máquinas virtuales y poder correr GNC3 y emular el Cisco IOS a nivel de hardware necesitará también por lo menos dos Cisco routers yo recomiendo el 1760 porque es un equipo económico ya es un modelo muy viejo pero funciona perfectamente para las prácticas de Cisco de escena security y también tres switches 3560 en caso de que no puedan adquirir el 3560 pueden resolver con el 3550 realmente y van a necesitar por lo menos un Cisco ATA un Cisco ASA 5510 en el caso de que no puedan comprar un 5510 que es un poco caro compran el 5505 que es más económico pero van a necesitar un Cisco ASA hay personas que logran emular el Cisco ASA aquí en GNC3 es totalmente factible pero a mí me dio mucha brega como dicen aquí en Santo Domingo me dio mucho trabajo y prácticamente cuando yo decidí estudiar para CSNA security lo que hice fue que compré un Cisco ASA porque traté de poner el el IOS de LASA aquí en GNC3 y realmente fue una tarea ardua y no logré el objetivo entonces eso es en la parte de software y hardware recomendado vamos ahora a pasar aquí pasos para aprobar el examen de CSNA security en el primer intento si yo quiero aprobar el examen de CSNA security en el primer intento que yo tengo que hacer tome un curso en la modalidad bootcamp esa es la primera recomendación porque yo pongo en negrita bootcamp simplemente porque un curso bootcamp es un curso que está estructurado y diseñado con el único propósito de que usted apruebe un examen específico si usted toma un curso normal de seguridad o un curso general o un curso de CSNA security que no está diseñado como un bootcamp puede que usted aprenda bastante pero su contenido y su estructura y el fin mismo del curso no está enfocado en transmitirle aquellos detalles que son realmente lo que importan para que usted apruebe el examen de Cisco CSNA security entonces un curso de la modalidad bootcamp como son los cursos de capacity son cursos que están diseñados desde el principio con una estructura de contenido y una estructura pedagógica que le permita la asimilación rápida y efectiva del contenido para que usted pase el examen en el primer intento porque pasar el examen y lograr la certificación al final es el gran objetivo de todos los estudiantes además de aprender todos queremos aprender pero es muy importante aprender y certificarnos entonces esta es la primera recomendación la segunda recomendación es que lea un libro de CSNA security tome un curso online pero también lea porque tomar el curso en video e ir leyendo el curso CSNA security realmente es una actividad que le ayuda mucho a fijar el conocimiento en su mente y obviamente eso aumenta las probabilidades para que usted pase el examen de certificación en el primer intento también les recomendamos que haga laboratorios que ponga en práctica todo lo aprendido en el curso Bootcamp y en el libro nunca debe faltar tomar exámenes de prueba debe de tomar todos los exámenes de prueba que sean posibles yo recomiendo este el Boson que es un examen es una compañía que hace exámenes de prueba para las personas que quieren tomar un examen de certificación y cuando usted haga el paso 1, 2, 3 y 4 nunca deje de hacer el quinto que es reserve su examen inmediatamente tome cuantos exámenes de prueba usted quiera y hay un detalle aquí importante si usted toma un examen de prueba y siempre saca 90% de la nota o sea de todas las preguntas conteste el 90% de las preguntas la contesta correctamente no importa el examen de prueba que usted tome si usted siempre logra 90% o más usted está preparado para tomar el examen real si usted no logra esta vamos a decir este successful rate que sería como este como este nivel de éxito si usted no logra ese nivel de éxito de un 90% de aceptación o de aprobación de los exámenes de prueba no importa la casa que hizo el examen de prueba si yo le pongo examen de prueba y usted siempre saca 90% esa es la métrica personal que yo tomo y esa es la que yo recomiendo a los estudiantes para que cuando usted llegue a ese punto de conocimiento entonces vaya y tome el examen de CCNA real esto sirve como una especie de seguro porque le evitará que usted no apruebe el examen de CCNA security en el primer intento recuerde que el examen cuesta 250 dólares o sea que un segundo intento usted ya habrá invertido 500 dólares por lo tanto le conviene bastante pasarlo en el primer intento y obviamente ahí mismo usted adquiere su certificado estos son los pasos que se recomiendan a nivel general para pasar el examen de CCNA security en el primer intento entonces aquí yo les tengo un caso de éxito un caso de éxito de un estudiante de nosotros aquí en Capacity como ven aquí esta es la prueba fáctica de una persona que estudia con nosotros que tomó el examen de CCNA security fíjense que aquí sale Cisco Career Certification esta es la foto su nombre es Daniel Nolasco González y él tomó el examen el 8 de diciembre del 2004 y pasó como ven aquí tomó el examen 640-554 que es el examen de CCNA security y él sacó una nota de 898 puntos como ven ahí no, ese es el passing score esa es la nota con la que se necesita pasar 898 oh, pero yo fijándome bien aquí la nota el passing score subió o sea que no son 700 puntos como yo puse anteriormente si no es como dice aquí 898 wow, que alto es el punto es que el passing score dice aquí 898 y él sacó 939 lo que significa que él pasó en el primer intento el examen de Cisco CCNA security esto usted puede también hacerlo porque simplemente debe seguir el procedimiento que le señalamos anteriormente él siguió el mismo procedimiento que es toma un examen bootcamp toma exámenes de prueba haz tu laboratorio toma los exámenes de prueba en un radio de que siempre saques más de 90% luego reserva tu examen y pasa el examen aquí tiene este es el documento que le entregan a usted en el centro autorizado Pearson VUE al momento de usted tomar un examen de cualquier examen si pasó bueno aquí dice pass si usted no pasó dirá fail pero este documento siempre se lo entregan en este caso esta es la prueba que él nos envió diciendo que él pasó el examen luego al mes o a los 40 días él recibió su certificado de Cisco CCNA security y su carnet que lo acredita a nivel mundial como profesional certificado de Cisco en el área de seguridad entonces vamos a continuar aquí entonces ahora yo llegamos a la parte final de este webinar y yo quisiera saber si tienen algunas preguntas les voy a dar un minuto para que en el panel de la derecha puedan colocar sus preguntas y la iremos leyendo y contestando tienen un minuto para que la vayan escribiendo y luego dentro de un minuto yo empezaré a leer las preguntas esto Ok, entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Déjenme yo poner esto aquí. Vamos a ver. Tengo algunas preguntas. Tengo una pregunta que dice... A ver, tengo una pregunta de Carlos Ruiz, que dice, ¿existe algún límite en caso de no pasar el examen? Carlos, déjame ver el límite. Tú te refieres, si te refieres al límite de intentos, tú puedes tomar el examen de certificación cuantas veces sea necesario. No hay un límite. Si tú no pasas, el precio que se paga es básicamente el efectivo que inviertes. Es decir, que si no pasas, tendrás que cogerlo nuevamente. Y eso debe... Entonces, eso te hace incurrir en un nuevo pago. Pero básicamente, esa es la limitante. Tú tomas el examen cuantas veces sea necesario hasta que lo pases. Obviamente, no me recuerdo bien cuál es la política de Cisco cuando tú fallas y no lo pasas. Creo que tienes... Anteriormente, habían exámenes, pero no estoy seguro, que tenía una política que si tú no lo aprobabas, tenías que esperar 30 días para tomarlo. Pero no sé si todavía eso está vigente o si es aplicado a los exámenes de Cisco. Pero en sentido general, tú no tienes límites. Simplemente tu límite es tu bolsillo. Cuantas veces tú quieras pagar y no pasarlo, ese es el límite. Entonces, por eso es que es importante seguir una metodología práctica para... Para que tenga un alto nivel de éxito para poder aprobar el examen en el primer intento. Aquí tengo otra pregunta. ¿Algún libro de Cessna Security que recomienda usted? Sí, yo puse aquí en la presentación. Esa pregunta la hizo Rafael. El libro que yo recomiendo es la guía oficial de Cessna Security que la tienen en Amazon. Se llama Cisco Cessna Security 640554. Y también hay un libro de Cybex que es bueno, que pueden adquirir lo que es para la certificación Cessna Security. Pero básicamente yo estudié con la guía oficial de Cisco. Aquí tengo una diferencia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia existe entre ISA Server y Cisco ASA? Básicamente son productos diferentes. Son para seguridad perimetral. El ISA es básicamente... El Cisco ASA viene siendo un equipo que tiene características de Firewall. Tiene características de IPS, de IDS, de VPN. Todo lo que tiene que ver con seguridad perimetral. Y el Cisco ASA viene en diferentes modelos, dependiendo del tamaño. Y eso entonces depende también de la cantidad de paquetes por segundo que tú quieras manejar, etc. Pero es básicamente un equipo diferente a lo que es el Cisco ASA. Porque Cisco ASA en sus orígenes... Yo no soy experto en la parte de Microsoft. Pero en mi mente, cuando yo pienso en ISA Server, yo tengo en la mente es un Proxy Server. No sé qué tanto ha evolucionado el ISA Server. Pero en mi mente el ISA Server es un Proxy. Mientras que el Cisco ASA viene siendo más una solución unificada que tiene Firewall, que tiene IPS, IDS, Access Control List y toda una gama de soluciones de seguridad perimetral que están en un solo equipo. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cuáles son los temas más importantes? Por ejemplo, VLAN, protocolo, ok. Aquí en... Esa pregunta la hace Steven Paul. Los temas más importantes de SNA Security son la parte de... Hay muchos temas importantes, pero la parte de VLAN es importante y la parte de autenticación a nivel de TACAs y radios y todo lo que tiene que ver con ACS. Y Cisco hace mucho énfasis en la parte de IDS, IPS y VPN. Y en la parte de ASA. O sea que básicamente esos son los temas que a mi juicio componen el grosor de las preguntas del examen de SNA Security. Esas son las preguntas que tengo aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede colocar en la parte de Question. En caso de que no hayan más preguntas. Entonces, daremos por terminado el webinar del día de hoy. Bueno, básicamente yo les exhorto a aquellos que quieran profesionalizar sus conocimientos en el área de seguridad. Que tomen una certificación de seguridad y la que yo recomiendo realmente es Cisco SNA Security. Yo tengo la certificación que la tomé hace muchos años de Conti a Security Plus. Por ejemplo, Conti a Security Plus es una buena certificación, pero es de seguridad general. Y es más a nivel conceptual. La parte de Cisco SNA Security es muy práctica. Y está orientada muy específicamente al área de infraestructura y a la seguridad perimetral. Entonces, esto le brinda un experticio real. En el sentido de que usted aprende a configurar soluciones reales de soluciones de seguridad a nivel perimetral y infraestructura. Y obviamente como profesional eso le ayuda mucho. Porque ese campo de la seguridad a nivel de LAN1 y a nivel de wireless y todo eso es un tema que está caliente. O sea, los estudiantes, no. Los profesionales de seguridad dentro del área de TI son los que tienen más demanda. Y son los que están gozando de los mayores sueldos en los Estados Unidos para que lo tengan como referencia. Si buscan en Google pueden encontrar que las certificaciones que tienen que ver con la parte de seguridad son las que más demanda tienen. Y si buscan los sueldos van a ver que los sueldos de la parte de seguridad son muy buenos. Porque la seguridad informática es un tema que es un campo que actualmente es un hot market. Está caliente y hay una, eso se le llama una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad es que hay más trabajos que profesionales calificados. Entonces, por eso es que en estos momentos el profesional de seguridad está en ventaja a la hora de negociar con un posible empleador. Porque yo leí un estudio de IDS que es una firma de investigación de mercado. Que se determinó que de aquí al 2020 el área de seguridad en TI es la que mayor crecimiento tendrá. Y es la que mayor demanda de profesionales tendrá. Pero al mismo tiempo el estudio reveló que los VP de seguridad y los directores de seguridad de las grandes empresas se quejan de que no encuentran profesionales de seguridad calificados. Y que cuando los encuentran es muy difícil retenerlos. Por la sencilla razón de que reciben constantemente ofertas de diferentes empresas y el empleado cambia muy fácil de trabajo. Aquí tengo otras preguntas. Una de Carlos Ruiz me dice de ¿Cuánto es el valor del curso en Capacity? ¿Cuánto dura el curso de CCNA Security en Capacity? Tiene un precio de 298 dólares. Y tú tienes acceso a todo el contenido del curso que es en video 100% en español. Tiene acceso al foro y tiene acceso a los profesores de Capacity para cualquier duda. Por un lapso de tiempo de un año completo. Ese es para el curso de Cisco CCNA Security. Pero si te es más factible también puedes inscribirte en el máster que incluye todos los cursos de Capacity más el curso de Cisco CCNA Security. Solo en video. El curso es solo en video pero tú disfrutas de material complementario en PDF y también tú disfrutas de el acceso al foro y a los profesores. Aquí tengo una pregunta. Me dice saludos. Mi nombre es Humberto. He tenido ganas de tomar el máster pero tanto curso me enloquece. ¿Cuál sería el orden adecuado para tomar los cursos uno a uno? Esa pregunta es muy interesante. Porque el orden de los cursos Humberto depende de básicamente que tú persigues. Pero vamos a hacer algo específico. Vamos a suponer que todos perseguimos ser expertos en seguridad. Si yo estuviese empezando de nuevo. El orden de los cursos que yo tomaría sería el siguiente. Yo tomaría, de primero lo voy a escribir aquí. Yo tomaría Cisco CCNA Routing and Switching. Ese sería el primero. Y el segundo curso que yo tomaría sería Linux. Porque yo considero que esta es la clave del éxito. Junto con este. En lo que tiene que ver un profesional de TI. Y luego entonces yo me concentraría en CCNA Security. Ese sería el orden. El orden básico. Luego de ahí, bueno, tú te mueves a Voice, Wireless, Cloud. Dependiendo de qué te interese. Pero si es en la parte de seguridad, que es el tema que nos concierne el día de hoy. Sería CCNA Routing and Switching. Linux Servidores, que es el curso que tenemos ahí. Básicamente no es por hacer alarde, como dirían por aquí. Pero ese curso de Linux es especial. Porque abarca demasiada información de Linux. Comenzando desde cero. A nivel experto. Totalmente experto. Ese curso lo diseñé yo personalmente. Y ahí yo sembré todo lo que yo sabía de Linux. Aquí, en 6 Linux Servidores. Entonces luego, viene aquí CCNA Security, que sería el próximo curso. Entonces, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué tanto impacto tiene tener un CCNA en vez de CCNA Security? Porque yo presento examen CCNA en agosto, pero quiero tomar el curso de CCNA Security. Lo que pasa es que, Jaime, CCNA Routing and Switching es la base de todo en este mundo de Cisco. Entonces, sí, es bueno tener esta certificación y luego te enfocas en CCNA Security. Tú puedes tener CCNA Security. O sea, tú puedes tratar de enfocarte en CCNA Security. Pero, la experiencia me dice a mí que, para tú aprender bien, 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 bien de seguridad, tú necesitas realmente conocer muy bien la parte de Routing and Switching. Porque la parte de Routing and Switching es la infraestructura de las redes. Es donde todo descansa. Entonces, primero CCNA Routing and Switching y después CCNA Security. Tengo una pregunta aquí de Steven Paul. ¿Es muy necesario hacer las prácticas en un router o Switch real? ¿Cambia mucho hacerla en su simulador? No. O sea, tú puedes hacerla. El problema es que, Steven, que hasta el momento y hasta donde yo sé, porque no lo puedo afirmar 100%, pero el GNS3, que es el emulador que permite, que en mi caso me permite emular el Cisco IOS, el IOS a nivel de router, yo puedo emular un router en GNS3, pero no un Switch. Entonces, tú vas a necesitar Switches reales. Por lo menos, Switches reales para poder hacer prácticas que requieran el uso de Switches, como VLAN, Virtual Trunking, Protocol, autenticación a nivel de capa 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es prácticamente obligatorio requerir Switches. Router no, porque tú puedes descargar el Cisco IOS y emularlo en tu PC con el GNS3. Aquí dice Carlos Ortiz, una pregunta tiene. Me dice, para completar un Ssenia Security, ¿cuál certificación sería buena? ¿Itil o COVID? Bueno, te voy a ser sincero en esa parte, Carlos. Nosotros vamos a tener, de mi parte, yo te puedo decir que tú lo puedes complementar con ambas, pero yo no soy un experto en Itil y en COVID. Pero le hago el anuncio aquí en este webinar de que pronto, creo que el 30 de junio, habrá aquí en Capacity un webinar de Itil para los que tengan interés en tomarlo. O sea, pronto, ahora que Carlos Ruiz resalta la parte de Itil y COVID, habrá un webinar aquí especializado en Itil para aquellos que quieren certificarse de Itil, porque vamos a tener próximamente un curso para la certificación, un curso bootcamp para la certificación Itil. Entonces, mi respuesta sería, tú lo puedes completar con Itil o con COVID, pero yo no te puedo decir exactamente si Itil o COVID, cuál de los dos te conviene más. Te convendría más esperar el webinar próximo de Itil porque el profesor, que se llama Ariel Hernández, que es un experto, conoce bien las dos certificaciones. Creo que tiene las dos certificaciones. Y Itil y COVID te puede dar una recomendación más acertada que yo. Mi nivel de conocimiento solamente llega a la parte perimetral, pero no a la parte de normativas, que es Itil y COVID. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Cualquier pregunta que tengan, pónganla aquí en questions y trataré de respondérselas. Si no tienen más preguntas en la noche de hoy, entonces podemos dar por terminado el webinar. Bueno, ya veo que no hay más preguntas. Entonces, esto significa que por el momento hemos terminado. De mi parte, yo me despido y les deseo buenas noches a todos y que en algún momento se decidan a certificarse de Cisco Csenia Security. En caso de que uno de ustedes se certifique luego de Cisco Csenia Security, por favor envíenme un correo electrónico para publicar su caso de éxito en el blog de Capacity. Si quieren ver el blog de Capacity, simplemente lo voy a escribir aquí para que se mantengan informados de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología. Es blog.capacity.academy.com Ahí nosotros escribimos todo el tiempo sobre todo lo que tiene que ver con IT, programación y tecnología en sentido general. Así que nuevamente les deseo buenas noches, suerte a todos y bye bye desde aquí de Santo Domingo. Nos vemos en otro webinar. Gracias.